Oración por los hijos desobedientes a San José Santo del Silencio Mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús, si tienes un hijo desobediente y ya no sabes qué hacer, quiero que sepas que una oración es la mejor medicina para que tus hijos vuelvan al buen camino. El amor de Dios sobrepasa todos los límites y Él nunca se olvida de sus hijos, solo desea que nos acerquemos a Él en oración, con el corazón dispuesto a escucharle y comprenderle sus propósitos. Dios hará su obra en la vida de tu hijo, lo alejará de los malos amigos, de las malas decisiones, de la rebeldía que lo está invadiendo. Por eso, te invito a que realicemos esta hermosa oración a San José, nuestro Santo del Silencio. Ejemplo de obediencia, nobleza y amor para que nuestros hijos vuelvan a ver la luz de Jesús, esa luz que es capaz de disipar que se ilumina y santifica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San José, silencioso ejemplo de fidelidad, obediencia y cuidado para con la Sagrada Familia durante los años de formación de Jesús. Tú, que eres uno de los santos más queridos del cristianismo, a ti dirigimos esta oración que es conocida por no fallar nunca. Bienaventurado San José, elegido por Dios para ser el Padre adoptivo de nuestro Señor Jesús, para cuidarlo, para darle amor, refugio, educación y oración. Precioso San José, Esposo de María, elegido por tus virtudes para formar y educar tu espíritu en la sabiduría, el amor y la piedad, y prepararlos ante la vida y sus durezas. Tú, que lleno de bondad y entrega, contribuiste grandemente a la reforma de la sociedad, para enseñarnos el ejemplo de la Sagrada Familia, que permaneció unida hasta el final, con infatigable actividad e invencible paciencia, amante a la Madre de Dios. Hoy acudo ante ti para rogar por mi Hijo, por mi Hija. Nombra a tus hijos en este momento. Oh San José, enséñale a ser una buena persona. Condúcelo por caminos correctos y que tu ejemplo le sirva para ser mejor. Aconcéjalo y acompáñalo en este camino, porque has sido desobediente. Como padre adoptivo de Jesús en la tierra, corrige sus malos comportamientos. Ayúdale a ser consciente de sus acciones. Aléjalo de falsos amigos, de malas compañías, de quien quiera dañarle o buscarle su perdición. Aléjalo de cualquier vicio o dependencia y de todo enemigo, peligro, accidente y mal. Tú que con amor y devoción te entregaste a Dios Padre y a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Tú, que nunca dejaste de confiar en su protección, te ruego lleves hasta Dios Padre mis súplicas. Ruega por mi Hijo o por mi Hija, que necesita ayuda. En este momento, entrega en manos de Dios una petición especial por tu Hijo. Oh amado Dios, Creador del Universo, escucha estas súplicas que con un corazón quebrantado el Evo a ti, por intercesión de San José, para que tomes a este Hijo y hagas de él una criatura nueva. Le ruego a Dios Padre, que ponga en su camino gente honesta y que dirija sus pasos por las sendas correctas. A los santos arcángeles, que le ayuden a salir victoriosos de toda batalla contra el mal. Suplícale a Dios amado San José, que llene su corazón de fortaleza y sabiduría y goce de buena salud de cuerpo y espíritu. Tú, que a tantos niños y jóvenes diste alivio y consuelo, haz que no sufra por carencias ni por necesidades, que sus anhelos y metas se cumplan y su vida esté llena de amor, paz y bendiciones para que alcance la felicidad y la prosperidad. Por tu humildad, caridad, paz y alegría con los necesitados, quiero solicitar tu especial ayuda. Oh amado San José, en estos momentos que mi Hijo o mi Hija pasa por dificultades, ruega a los cielos que envíen ayuda para remediar este problema que tanto me intranquiliza y causa angustia. Glorioso San José, no dejes que mi Hijo o Hija pase por esta mala situación, intercede para que mis deseos se hagan realidad y vea en breve solucionado mi sufrimiento y aflicción. Que de tu inmensa caridad venga tu auxilio al concederme los favores que a ti pido y de ti espero. Protege, cuida y ampara a mi Hijo hoy y siempre. Te le imploro por la Virgen María, por su Hijo nuestro Señor Jesucristo, por el Padre Eterno y por el Espíritu Santo, para que hagan su obra, para que puedan cambiar estos corazones que se han alejado de Dios. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame San José, con tu preciosa intercesión, de modo que, al confiarme aquí en la tierra, te tributé mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. A ejemplo de Jesús, haznos crecer en sabiduría, para que podamos vivir siempre en el amor de Jesús y María. Amén. Ruega por nosotros, bienaventurado José, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué lindo es poder compartir un deseo con Dios y entregarle todo aquello que aflige y que alegra nuestro corazón. Recuerda, Dios siempre atiende nuestras oraciones. Realiza esta oración por una semana, todos los días antes de irte a dormir, y nuestro Santo del Silencio, podrá interceder por ti ante nuestro Señor. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones dando clic en la campanita al lado del botón suscribirse. Dios te bendiga en sobreabundancia. y activar las notificaciones en el canal de YouTube. Gracias por ver el video.